Música Aquí los estamos invitando para que vengan a ver nuestro carnaval, para que vean los jóvenes y muchachas como están bailando. Ontla de Juan Juan Matzi, tierra llena de historia, telares, textiles de colores naturales, donde sus habitantes luchan por conservar la lengua madre, el náhuatl, es también un lugar que cada año nos remonta al encuentro de los españoles con los tlaxcaltecas. Algunos de sus habitantes, previo a la cuaresma, se visten de catrines y es común escuchar la música por doquier. Más de 23 camadas se preparan para vivir la fiesta de la carne, entre ellas Kontlán. Nacida hace ocho décadas y convertida hoy en toda una institución esforzada por conservar esta tradición, relata su capitán, Carlos Alfredo Hernández Muñoz. Estamos celebrando 80 años de la fundación de la camada Kontlán, surgida de la camada, centro sección séptima Padrotes, se dividieron por varios motivos en el año de 1939, y pues ahí fueron los que iniciaron la camada, fueron varios ciudadanos de aquí de la sección. La vestimenta de los 184 participantes es impecable y los jóvenes la lucen con gallardía. La vestimenta de un catrín consta de pantalón negro, de una levita negra, lleva un gazné, un gazné o capa, que bueno, el gazné simboliza la capa de un rey, llevamos una careta, tallada en madera, y un sorbete, y llevamos la banda que lleva en la cintura, le llaman listón, con guantes, unas castañuelas, sombrilla. En el inicio de la camada Kontlán solo participaban hombres, y algunos se vestían de mujer para bailar en parejas. A partir de los años 70, se integraron jovencitas. Hoy, la alegría se desborda y durante los ensayos, los vecinos son testigos de la cadencia al bailar lanceros, francesas, cuatro estaciones y taragotas. El típico grito no puede faltar. Las camadas de las 12 secciones de Kontla le invitan a participar de las fiestas carnestolenas de este municipio, que ya comenzaron el pasado 24 de febrero, pero que los días 2, 3 y 4 de marzo mostrarán las mejores coreografías, las mejores ejecuciones durante el concurso. Para el martes 5 de marzo participarán en el tradicional desfile, y el 10 del mismo mes será ya la conocida octava. Aquí el carnaval, en la camada con Klán, los esperamos con los brazos abiertos, para que vengan a disfrutar nuestro carnaval, con el mole prieto, comiendo con los cajetes y tamales. Contla de Juanco Amazzi y su carnaval, tradición que enorgullece, es parte de Tlaxcala Extraordinario. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Ana María Nava, Edith López, Ahora Noticias.